Tú me preguntas cómo he leído la Valencia. Cuando ya lo veas todo al final, lo mirarás y sabrás. Y dirás, ¿Has visto Matrix? Cuando van los números para abajo, los números verdes y las letras y eso. Mira, ahí está la tía del vestido rojo. ¿Cómo ve la tía del vestido rojo? Yo no la veo. Cuando no entienda el lenguaje lo sabrás. O tú cuando veas esto, cloruro de hierro 3. ¿Qué es? Esa es la nomenclatura antigua. Ajá. Tu madre es Chiomara. 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 Dame un bote de mayonesa. ¿De qué marca? Acrafi. Cuando vengas de los voy a hacer sí. Qué malo están malos. El numerito este te dice la Valencia, ¿vale? Aquí te dice que el hierro tiene 3. Y el cloro 1. Y aquí te dice que el hierro tiene 2. Pero a mí lo que me enseñaron primero es que yo intercambio las cargas y fuera. No piense. No piense, yo no piense. Esto me ha explicado con buen criterio por qué el oxígeno tiene Valencia 2. ¿Vale? ¿El oxígeno cuánto tiene? El oxígeno tiene... 8. 8. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 12. 11. 14. ¿Cuántos espacios libres quedan? 12. Imaginaros que esto es una orquía. Y hay 5 camas. ¿Cuántos caben más en la orquía? Bueno, si es una orquía de igual a los mercados. ¿Entonces cuál es la valencia de los cígenos? Menos 2. Exactamente, porque puede coger 2 electrones. ¿Esto qué es? ¿Alcohol? El arcozón oaxe. Mañana tengo un guardia con mi amigo Pedro de química a las 9 y cuarto. Tú sabes lo primero que le voy a contar cuando llegue. Le escribo esto y me dice, ¿eso qué es? ¿Alcohol? ¿Eso qué es? Agua. Agua. Es que el grupo de los oaxes son los arcoólogos. ¿Cuántos enlaces tiene el hidrógeno? Uno. ¿Y el oxígeno? Dos. ¿Otra forma de dibujarlo para que lo veáis? El oxígeno tiene 6 electrones. Voy a hacer 6 cruces. Aquí el hidrógeno uno. Tú puedes coger este con este y este con otro. ¿Vale? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno si comparte? Siempre es bueno compartirlo. ¿Veis? No se llevo ahí. Si vuestros átomos dejaran de compartir, os moriríe. El hidrógeno tiene 1 y 2. 1 y 2. Y el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están los dos felices. Compartir hace feliz a la gente. ¿Por qué? Porque es alcohol. Yo dije que es agua el ciguillo. Es que lo de los OH me he quedado... Sí, el OH es el OH. Los alcoholes. El alcohol también. Por eso me he quedado... Es que por eso... Es que he visto OH y me he quedado... El azufre. Entonces, la romenclatura es esta. Ya veréis por qué el uro es el menos. Pero bueno, os lo explicará. Es que ahora la formulación, para mi gusto, es una razón. Pero ¿quién soy yo para decir nada? Si yo no soy químico nada más. No eres ingeniero químico. Soy ingeniero nada más. Para mi gusto no te gusta. Pero hay ingeniería química, ¿eh? Yo me callo como una... ¿Y qué onda? Como una ingeniera. Azufre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú le dices a la tecnología... ¿Qué es la arquitecta? Que no eres ingeniero del todo. Pero bueno, te aceptamos. Tú le dices que... Es perfecto. Que tienes los dos. Que tienes razón. Que meterte en ingeniería a amargarte la vida. Pregúntale a... A tu compañero. Amargar perdido también, ¿eh? No sé, pregúntale. Azufre. Digamos que otra manera de vivir. Que por eso... Por esas cosas me... Me quita las ganas de estudiar. Es que voy a ir estudiando tecnología. Pasa que... Pasa que no... Luego llegó a la clase y sacó un... Por eso mismo... Vamos a ver. Ha explicado otra cosa. Que aquí lo llamamos covalencia. ¿Por qué el cloro tiene cuatro valencias? Me vas a preguntar tú, ¿no? Que no son valencias. Es covalencia. Es que este lo mezcló todo. Es covalencia. No lo mismo que la valencia. No, pero que lo mezclamos. Si te dais tu profe que no es lo mismo, yo... Él lo que ha dicho, ¿eh? Yo que sé. Yo es que no... Pero vamos... El pica el pelo, ¿no? El pica el pelo, ¿no? Con microinfartos... Yo que sé. Es lo que ha dicho, ¿eh? Yo que sé. Yo que no entiendo... El pica el pelo. Si lo dice... ¿Cómo es? Normal. Si yo relleno el último nivel normal. Pues faltan dos o menos dos. Tiene valencia menos dos. ¡Pero! 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 Como es el tres, pueden pasar... Puede pasar... Que sean más dos. Que empiecen a saltar los electrones por la cara. Porque estén excitados, ¿no? ¡Ay, ay! Se ponen calumnió, ¿eh? Se ponen calumnió, ¿eh? Se ponen calumnió, ¿eh? Se ponen calumnió, ¿eh? Sí. Con el alcohol. ¡Aplicándole! ¡Aplicándole! ¡Aplicándole un poco! Y entonces... Yo te lo hice después la oreja roja. Y entonces... El electrón este salta aquí. Uy. Y queda uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuántos electrones puede coger? Cuatro. ¿O tiene valencia? Cuatro. Pero es que todavía más... Puede ser más dos. Te puedes saltar... Seis. Este, para allá. Y entonces tiene... Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Menos tres. Tiene valencia seis. Ah, sí. Alberto. Sí, 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 perdón. Pero ¿cómo elijo? ¿Cuál? Te lo dice el nombre. Pero te pone el cloro el ovidio. No, pero el cloro el ovidio no. El azufre tiene tres nombres, ¿vale? Tiene tres nombres distintos. Tiene. Azufre dos. Cuando tiene valencia dos, se llama... Tengo aquí un azufre. Sulfato. Azufre. Pero es que te lo dicen, no sé qué. No. Sí. De azufre dos. O de azufre cuatro o de azufre seis. Hay... Antiguamente, como a mí me enseñaron, que yo siempre había un nubo ya, a mí me lo llamaban así, me llamaban... Sulfato... No. Me llamaban esto. Sulfato, sulfito e hiposulfito. Pero esta ya no la quieren enseñar porque esta ha quedado antiguo. De paso es la ingeniería romana. Esto se utiliza para los ácidos, ¿no? No, perdón. Sí. Pero eso lo usaba... Y para los alcoholes. Y para los alcoholes siempre. Eso lo usaba yo cuando aprendí, pero yo tengo ya 44 años y ya... Estoy desactualizado. Luego he hecho aquí un par de covalencias más. Son nitrógeno, que es tres. Claro. Que también es tres. El azufre, el fósforo, que es tres también. Y una cinco. Y ahora voy a hacer los dos que vienen aquí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Verdad? 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 Sí, bien.